bienvenido a nuestro podcast adelante en la fe de Isleta Lutheran Mission Human Care donde la palabra de Dios se conecta contigo qué tal bienvenidos una vez más a este su podcast adelante en la fe es un gran gusto como siempre que nos acompañen para este tiempo de estudio de la palabra compartir el mensaje de vida eterna y de salvación que tenemos en Cristo yo soy Carla González su anfitriona el día de hoy y una vez más me acompañan es un gusto estar con ustedes yo soy Luis Soto y atrás de la ventana tenemos a Miguel Muñoz gracias Miguel que siempre se ocupa de la tecnología y de que este podcast pueda llegar verdaderamente a todos los que nos escuchan porque la verdad es que ni Luz ni yo sabemos nada de tecnología ni de cómo hacer posible ni siquiera cómo aprender la computadora no eso sí eso sí sabemos pero bueno eso sí es diferente pero esta así esta computadora no olvídese olvídese no le llegaría nada así es que estamos muy agradecidas y le damos muchas muchas gracias a Miguel por su tiempo y su talento a Dios por por los recursos que nos da para poder traer este mensaje a todos ustedes el tema del día de hoy se llama revirtiendo las ramificaciones del pecado y ya sé que se escucha como que what que es eso que es salud que es todo lo que dijo pero si revirtiendo las ramificaciones del pecado es un tema muy importante es un tema que a mí en especial a través de mi vida cristiana me ha costado trabajo entender aprender y que gracias a lo que he podido aprender de este tema a la seguridad que ahora tengo de mi salvación se ha incrementado y se ha fortalecido y espero que sea el caso también para usted y para todo aquel que con el que usted pueda compartir este mensaje a las lecturas que vamos a estar basando el mensaje el día de hoy vienen del libro del antiguo testamento isaías 35 del capítulo 4 al 7 los versículos 4 al 7 versículos 4 al 7 y también vamos a compartir una historia con usted del evangelio de marco capítulo 7 versículos 31 al 37 y pues como todo buen podcast que tal si empezamos con una palabra de oración padre te damos las gracias por este tiempo juntas para poder estudiar tu palabra padre todo lo que nos has dado tú desde principio de génesis al final de revelación tú lo revelaste para que nosotros podamos entender tu corazón quién eres y qué es lo que has hecho por nosotros a través de tu hijo hemos podido venir a ti porque antes no podíamos por eso viniste tú a nosotros y te damos las gracias porque sigues haciendo eso con la salvación que nos has dado y por esa promesa que un día todo lo que sufrimos en consecuencia del pecado todo eso ya no va a estar ahí y te damos las gracias por esa esperanza por esa promesa en tu nombre oramos amén y entonces dice la lectura del libro de isaías capítulo 35 versículos 4 al 7 digan a los de corazón amedrentado esfuércense y no teman miren aquí viene su dios para castigar a sus enemigos como merecen dios mismo viene y él los salvará entonces se abrirán los ojos de los ciegos y lo mismo que los oídos de los sordos entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará porque en el desierto serán cavados pozos de agua y la soledad correrán y en la soledad correrán torrentes torrentes el páramo se convertirá en estanque en el sequedal de los manantiales de agua y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos allí habrá que un camino empedreado que será llamado camino de santidad no pasará por allí nada impuro porque dios mismo estará con ellos si alguien pasa por este camino no se extraviará por más que tropiece en ese camino no habrá leones ni pasará por él ninguna fiera para que los redimidos puedan transitarlo y los redimidos del señor volverán vendrá nación entre gritos de de infinita alegría y cada uno de ellos tendrá gozo y alegría y desaparecerán el llanto y la tristeza me extendí hasta el versículo 10 luz porque es muy importante que veamos en esta lectura como hay dos profecías hay está profetizada la venida la primer venida de jesús y jesús sanando y haciendo milagros trayendo la salvación pero luego está profetizada la segunda venida de jesús en donde el llanto y la tristeza ya no serán más y desaparecerán por eso me extendí hasta el versículo 10 se me hace a mí me encanta el libro de isaías era un profeta que los fariseos y los judíos nos reconocían como tal y isaías es el que carga más de las profecías del mesías que cualquier otro profeta en el antiguo testamento y es algo que allí cuando lees tú isaías hace cuenta que estás leyendo la biografía de jesús sí pues a este capítulo 53 habla de su crucifixión que este capítulo aquí en el capítulo 35 habla de su ministerio de milagros de sanamiento y jesús mismo él mismo habla de isaías les dice a la gente isaías habló de mí por ejemplo cuando vienen y le preguntan a jesús juan el bautista quiere saber si tú eres el que esperábamos o si todavía tenemos que esperar más y jesús le respondió dile a juan lo que estás viendo que los ciegos ven los sordos oyen los cojos brincan sí y que los muertos están vivos haciendo referencia al libro y me gusta mucho aprecio mucho que estemos hablando precisamente de esto y de profecías profecías que se han cumplido y profecías que aún están por cumplirse porque creo que con ese fundamento y sabiendo eso sabiendo que todavía hay profecías que deben cumplirse tenemos una base para entender el tema del día de hoy que es revintiendo las ramificaciones del pecado como les comentaba al principio de este episodio cuando yo comencé mi 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 entrenamiento y mi aprendizaje en la fe yo solía tener una una lucha interior y una lucha también con dios sobre si yo era verdaderamente salva o no yo solía dudar de mi salvación porque aunque yo creía y el señor vivía en mi vida yo seguía sufriendo cosas muy difíciles yo seguía viviendo cosas muy difíciles y venían a mi vida pruebas muy duras y hubo quien de niña te enseñan en fes que no están que no están bien basadas te enseñan en que pues si aún estás sufriendo todas esas cosas lo más seguro es que aún no eres salvo entonces yo tenía que quitarme todo eso y aprender y entender que la salvación la la salvación es es algo total ya hecho por cristo cuando el pecado entró al mundo en génesis el pecado mandó muchas olas decía nuestro compañero scott y no lo no lo ponía en esta imagen muy bonita el pecado mandó 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 ondas a través y olas y ondas a través de toda la creación manchando todo salpicando todo y el camino que teníamos esa unidad que teníamos esa intimidad que teníamos con dios se rompió y ya estábamos separados de dios ya no había un camino y cuando jesús vino la primera vez cuando vino hace dos mil años él vino para abrir ese camino para abrir el camino al padre para abrir un camino a la reconciliación y para pagar la deuda del pecado para para darnos la salvación cuando jesús murió jesús dijo hecho está esto está terminado la salvación queridos es un hecho completamente total tuyo ya no hay más que hacer por tu salvación y entonces entra el aprendizaje de por qué tenemos que seguir luchando con las ramificaciones del pecado allí es donde entra la realidad de que somos salvos pero aún estamos parte de este mundo en un mundo caído un mundo de pecado un mundo que se está destrozando deteriorando se está se está acabando y ese mundo incluye la humanidad porque así como hay nosotros que reconocemos nuestra necesidad de un salvador y reconocemos que ese salvador es cristo que él hizo todo también hay otras personas que no y hay personas que hacen ciertas cosas para lastimar a otros a propósito y hay personas que la hacen sin pensar si verdad hay personas que piden perdón y hay personas que dicen no es que yo no voy a pedir perdón es un mundo que todavía tenemos que lidiar con las consecuencias este de las decisiones que tomamos y eso es lo que tenemos ahorita hablas tú y carla yo te entiendo porque yo también en mis años de adolescencia este en la iglesia que estaba también se enseñaba eso se enseñaba que ser salvo quiere decir una vida perfecta una vida llena de este de salud sí de salud de bien de riqueza si verdad y este yo también dudé mucho de mi salvación porque no eso no era el caso tampoco conmigo verdad pero ahora una de las cosas de estar en una iglesia que está basada solamente en las escrituras es que encuentras en las escrituras donde cristo mismo te dice si este mundo me odio a mí te va a odiar a ti donde te dice estás en este mundo pero no eres de este mundo ya eres apartado pero todavía vas a estar aquí donde dice jesús van a ser perseguidos van a sufrir pero perdonen amén porque así es como el mundo va a reconocer que ustedes son mis discípulos verdad ten ten ánimo porque yo ya he conquistado este mundo y eso quiere decir que todavía aflicciones y sufrimiento va a estar ahí pero como nosotros tenemos a cristo así como te te alagar te ala te persiste salir más que el capítulo que el versículo 7 hace cuenta que así es nuestra vida sin cristo llegamos hasta el 7 pero con cristo hay esperanza 10 sabes que comentaba ayer en el en el episodio a con ustedes mientras nos preparamos para el episodio que mi esposo es muy muy aficionado del la jardinería y a él le gusta mucho él mantiene los jardines en nuestra casa y la verdad tiene muy buen muy buena mano tiene talento para eso entonces constantemente cada semana cada semana lo veo arrancando hierbas que son malas para nuestras plantas y las arranca de raíz luz porque tienen una raízita y si la deja pues es como un trago pero que crees vuelven a salir vuelven a crecer entonces es porque algún pedacito de la ramificación se quedó ahí dentro y pues él sabe que es algo con lo que siempre va a tener que estar lidiando y aunque pueda aplicar algunos químicos para que ciertas hierbas malas se mueran hay otros que no puede porque entonces dañarían la hierba buena entonces él sabe que es algo que durante toda su vida constantemente va a tener que estar haciendo va a tener que lidiar con las ramificaciones de esas hierbas malas qué bonita visual de lo que es la santificación sí porque ahí es donde vamos a entrar ya esta es la parte que yo no entendía en mis años de juventud cuando no vivía segura de mi salvación y si usted se encuentra en esa postura sépalo hoy hermano no porque lo digo yo sino porque lo dice la palabra de Dios que la salvación es un hecho ya completado usted es salvo la salvación es suya si usted ha creído y tiene el hijo del hombre usted es salvo Jesús murió por usted pero la santificación era la parte que me faltaba era la otra pieza que a mí me faltaba la santificación es la santificación es el hecho de seguir en este mundo estar en este mundo sufrir aflicciones ir creciendo en la fe y vivir las consecuencias del pecado pero Dios mantenerme en él Dios guardarme en él Dios santificarme y apartarme para él es tan fácil como decir somos pecadores salvos entonces la salvación es un hecho pero el pecado aún sigue afligiéndonos Pablo habla mucho mucho de este tema Pablo Pablo se murió hablando de este tema hablando de las aflicciones de la carne y de las cosas que lo que lo que lo perseguían y las cosas que sufrió la persecución y Pablo se murió así en su santificación y la parte de la esperanza de todo esto luz es esa segunda parte que leí de Isaías Jesús nunca nos mintió Jesús nos dijo que toda esta obra iba a ser completada en el día de su segunda venida entonces muchas veces muchas veces malos maestros aprovechan las ramificaciones del pecado para hacernos dudar de nuestra salvación o lo hacen por ignorancia o lo hacen por maldad lo hacen porque no saben cómo enseñarnos que somos salvos pero que el pecado va a vivir siempre en nosotros hasta que o muramos o o o venga Jesús la segunda venida verdad entonces algo parecido los pasa en la historia del día de hoy de marco 7 31 al 37 37 y se las quiero leer se las voy a compartir acuérdense que hemos estado leyendo del evangelio de marco y hemos estado viendo cómo Jesús está enseñando a sus discípulos y unos capítulos anterior Jesús había mandado a sus discípulos de dos en dos y les había dado poder y los mandó para que predicaran sanaran e hicieran milagros los discípulos habían regresado ya de este viaje y Jesús había subido al monte la transfiguración con sus discípulos pero ahora va a hacer otro milagro y es así en el capítulo 7 de marcos capítulo versículos 31 al 37 Jesús volvió a salir de la región de tiro y fue por sidón al lago de galilea pasando por la región de decápolis le llevaron ahí un sordo y un tartamudo y le rogaban que pusiera las manos sobre él Jesús lo apartó de la gente y le metió los dedos en la orejas en las orejas y con su saliva le tocó la lengua luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo éfata es decir ábrete y al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua de modo que comenzó a hablar bien Jesús le mandó que no contara esto a nadie pero mientras más se lo prohibía ellos más y más lo divulgaban la gente estaba muy asombrada y decía todo lo hace bien hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen el cumplimiento de lo que Isaías nos acababa en el 35 yo cuando estaba chiquita yo era tartamuda y a mí se me cuando hablo español todavía se me nota cuando me empiezo a trabajar pero el aprender el inglés es lo que me ayudó a poder ser más fluyente fluyente eso es muy rara la vez que me oigas tartamudear en inglés pero en español sí se me sale una que otra vez ¿verdad? pero ponme a pensar que no solamente es tartamudo este pobre hombre cual hace una situación donde la gente se desespera porque se toma más tiempo para tratar de entender qué es lo que está diciendo pero encima de eso también es sordo cual quiere decir que él no puede escuchar a las personas que están tratando de comunicarse con él eso tiene dificultad de comunicarse con otros y tiene inhabilidad de entender lo que los demás están diciendo ¿verdad? en nuestra vida pecaminosa en las ramificaciones de pecado así somos en nuestro pecado nosotros tenemos una inhabilidad de poder escuchar a Dios y tenemos una dificultad de poder expresar lo que de veras cargamos adentro de poder expresar que soy pecador de que soy una persona mentirosa soy una persona vengativa ¿eso por qué? porque no queremos que la gente nos vea así ¿verdad? so batallamos y encontramos otras maneras por ejemplo las excusas que se hacen no es que todos lo están haciendo no es que eso ya es algo normal es que estamos en tiempo moderno ya eso es cosa antigua de los abuelos ¿verdad? y nuestra inhabilidad de escuchar a Dios es que lo que escuchamos es no hagas esto no hagas aquello y no escuchamos es que te va a dañar te va a lastimar te va a quitar la esencia de lo que eres tú especial porque yo te crié a mi semejanza y si haces tú esto eso te lo va a quitar ¿verdad? y aquí está Dios Jesús Jesús no dijo oye o habla dijo ábrete y eso es lo que hizo Jesús abrió el camino a Dios nos abrió nosotros los oídos para poder entender que cuando Dios nos dice no mates no robes no cometas adulterio nos está diciendo es por tu bien es para que vivas una vida llena de paz de gozo de amor de paciencia porque en eso podemos deberás disfrutar una vida ¿verdad? cuando Jesús le dijo a este hombre ábrete me encanta que Jesús no era necesario que lo tocara pero le metió los dedos en los oídos ajá y luego le escupió y le tocó la lengua ¿verdad? y no era necesario pero lo hizo ¿por qué? porque él es parte de nosotros a través del bautismo nosotros sentimos esa agua con el poder de la palabra a través de la comunión nosotros sentimos ese pan y sentimos ese vino y es lo físico que hace Dios y es lo que hizo Jesús en este milagro donde dice físicamente yo estoy contigo porque muchas veces pensamos que el mundo de Dios o que el reino de Dios es solamente espiritual pero él sabe que nosotros somos humanos y que necesitamos señales como estas que hagan crecer y madurar la fe entonces me gusta mucho esta historia a luz y el poder conectar y comprender que la salvación es un hecho ya hecho total pero la santificación estamos en el proceso de ser santificados al igual que este hombre y das un gran 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 ejemplo de cómo es que nacemos con una sordera y con un con una mudos no podemos escuchar las palabras de Dios no podemos escuchar el evangelio que salva pero Dios envió a su hijo para abrir el camino y abrir nuestros oídos para que recibamos las buenas nuevas y que aún cuando sufrimos las ramificaciones del pecado del pecado nuestro o del pecado de otros también podemos a la par escuchar a Dios cuando nos dice sé fuerte y no temas yo estoy contigo yo voy a regresar yo voy a venir una segunda vez y esto va a ser a total se va a acabar por cien por ciento el pecado y sus ramificaciones y tenemos en Jesús todas estas promesas y hemos visto el cumplimiento vemos como Isaías profetizó y aquí estamos viendo el cumplimiento y entonces ahorita estamos esperando el cumplimiento de la segunda profecía y podemos esperar llenos de gozo llenos de esperanza porque quien nos prometió cumple y está con nosotros entonces es muy importante que sepamos que en este camino de santificación no estamos solos Dios está con nosotros lo más fácil es que ya nos abrió el camino este hombre que era tartamudí sordo ya no es tartamudí sordo pero atínale que está escuchando por primera vez así y tiene que aprender qué es lo que oh ah que estos sonidos tiene que aprender a hablar ajá y ya se le soltó la lengua pero aún así él tenía su boca formada en cierta manera de para comunicarse y ahora tiene que cambiar eso ahí es la santificación tiene que aprender tiene que crecer ya está abierto pero tiene que volver a aprender ajá a entender lo que ya puede escuchar y aprender cómo formar palabras correctamente sí porque tiene que volver a ejercitar la lengua diferente los labios diferentes ahí está la santificación nosotros ya tenemos la salvación pero porque vivimos en un mundo donde todavía se tiene que lidiar con las consecuencias del pecado desde el principio el primer pecado hasta el pecado que cometimos esta mañana se tiene que lidiar con las consecuencias pero cuando vemos esas consecuencias a través de la salvación que nos da Jesús la consecuencia es oportunidad de poder crecer más y más en nuestra fe de ser más y más como Cristo de matar un poquito más y más al viejo yo exactamente de poder cargar esa cruz de poder decir como dijo Pablo en las cartas de la primera carta de Corintios sabes que en mi debilidad soy fuerte porque la gracia de Dios es suficiente y en nuestra debilidad vamos a pecar pero lo más hermoso es que porque tenemos a Cristo podemos nosotros decir bueno tengo que lidiar con las consecuencias y saber que Dios está actualmente y activamente trabajando para erradicar las ramificaciones del pecado porque va a llegar un día no nos dejó a la deriva el pecado que te acosa ahorita si tú si tú te fijas hace un año dos años en tu andar con Cristo tú puedes decir oh de verdad aquello Dios lo conquistó y ya no soy más presa de esto porque Dios está activamente trabajando en ti para erradicar y revertir las ramificaciones las ramificaciones del pecado así que espero que puedas tener buen ánimo gozo esperanza sabiendo que el camino es hacia adelante y tienes tienes a Dios de tu lado trabajando para que las ramificaciones del pecado vayan desapareciendo de tu vida pero esta obra de santificación va a ser completada en la segunda venida de Cristo y tenemos esperanza porque así como dijiste como la promesa se cumplió de versículo 1 a 7 en Isaías 35 entonces no hay ninguna razón porque no se va a cumplir la promesa del 8 a 10 si lo demás se va a cumplir bueno pues que tal que cerramos con oración y es un gran gusto espero que compartan este episodio con alguien más pero vamos a cerrar en este episodio con oración queridos hermanos te damos las gracias padre te damos las gracias porque tú abriste un camino señor porque así como le abriste los oídos físicos a ese hombre tú nos has abierto ahora los oídos espirituales y ahora podemos recibir tu palabra señor que es viva y eficaz y que hace aquello para lo que tú le has enviado que es crear fe señor la fe viene del oír y del oír tu palabra yo te pido que bendigas este mensaje y que lo envíes a todo aquel que tú has planeado y que este mensaje avive la fe en cada persona señor y que le le dé esperanza para esperar tu segunda venida señor ese tiempo en el que vamos a estar por fin reunidos para siempre contigo mantennos bendícenos a todos y mantennos en la fe señor hasta el día de Jesucristo amén amén para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios acompáñanos en la iglesia luterana San Pablo ubicada en el 301 South Shoots El Paso Texas o llámanos al 915 858 2588 y para aprender más sobre nuestros ministerios visita nuestra página de internet www.ylm.org de internet Gracias por ver el video.